Gobernador, pueblo agrícola de la comarca Granadina de los Montes Orientales. Tiene 262 vecinos censados. A menos de 60 kilómetros se encuentra Ferreira. Pertenece a la comarca del Marquesado del Cenete. Aquí viven durante todo el año 301 habitantes. Ferreira y Gobernador son dos de los 74 municipios andaluces con menos de 400 habitantes. Envejecimiento y despoblación combinan de tal forma que se han convertido en la principal preocupación de estos municipios, el peligro de desaparición. Si no tenemos matrimonio de jóvenes, no hay nacimiento, pues la verdad es que están los días contados. Lo cierto es que la administración tiene que cargarse las pilas y para que los pueblos no desaparezcamos. La reducción de la población supone reducción de servicios y por tanto la gente, aparte de no tener trabajo, no tener un medio de vida, pues se encuentra con que no tiene los servicios fundamentales y básicos. Si hay algo que importa a las personas mayores es la salud. Por eso, los martes y los jueves se repite esta imagen en el consultorio del pueblo. Son pacientes con mucha patología, pluripatológicos, respiratorios, diabéticos, hipertensos, todo lo que es propio de la edad, muchísimos problemas de movilidad, de visión, de audición, de todo lo que lleva un paciente geriátrico. El grado de envejecimiento y sobre envejecimiento es importante, muy por encima de la media andaluza. No nacen niños, es nuestro principal hándica, en núcleos poblacionales de mil habitantes puede haber una tasa de natalidad de cuatro o cinco nacimientos al año. La educación es otro servicio básico con el que no cuentan en gobernador. Hay que ver, María Ángeles, qué lástima que han cerrado el año pasado el colegio. Cuando empecé yo aquí a estudiar, estábamos 15. Cuando yo estaba en el colegio, yo estuve hasta el año 65 por ahí y habríamos más de 50. En gobernador este año no tienen colegio. No ha alcanzado la cifra necesaria de cinco niños escolarizados para mantener el centro abierto. En Ferreira hay dos aulas, con 17 escolares de entre 3 y 11 años. El hecho de impartir clases en este tipo de acentos tienes que tener un trabajo de tu casa preparado muy, 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 muy bien. Porque tienes que intentar evitar las pérdidas de tiempo en la clase y sobre todo tienes que intentar ver cómo poder enseñar los mismos contenidos a diferentes cursos a la vez. Si se ha hecho un trabajo en condiciones, si se ha planificado bien y siempre que los alumnos se lo propongan y la familia esté muy encima de su hijo, si salen con el mismo nivel es que pueden salir en centros de ciudades en los que solo hay una edad por curso. Los dos próximos cursos no se escolarizará ningún niño. El peligro acecha, no para que se cierre el centro, pero sí para propiciar que se pierda un profesor y los alumnos se agrupen en un aula única. La falta de empleo es sin duda el principal problema al que se enfrentan los jóvenes que quieren vivir en el medio rural. Si hubiera algún proyecto, algo que diera trabajo a los jóvenes que estamos aquí, sobre todo a la población femenina, porque los hombres trabajan en el campo y sí hay trabajo para ellos, pero para las mujeres no. A no ser que quieras trabajar en el campo, pero tampoco quieren contratar a mujeres. En eso es un poco machista el mundo rural, la verdad. Cuando la gente se va de los pueblos no es por casualidad. Está claro que faltan alternativas, sobre todo en empleo, porque todo el mundo tiene el derecho a una vida mucho más digna. A veces en el medio rural las administraciones debían intentar focalizar o incentivar para la instalación de empresas, de empresas industriales. Para que una familia se asiente aquí tiene que tener esos recursos. El problema es que desde el ayuntamiento, desde las administraciones pequeñas como somos nosotras, tenemos muy pocos recursos, ya que fundamentalmente nuestras competencias se limitan a la prestación de servicios. Desde el año 2014, con las leyes de la racionalización y sostenibilidad de la administración local, tenemos competencias para otorgar subvenciones en materia de exclusión social. Con lo cual es muy difícil que desde el propio ayuntamiento colaboremos o tengamos instrumentos para el fomento del empleo. Natalia tiene 20 años y ha apostado por quedarse en su pueblo, Ferreira. Regenta la panadería de la que ha vivido su familia durante cinco generaciones. Por la mañana hacemos el pan, dulce, etc. y luego yo me voy a repartir a otros pueblos. Mi idea es seguir con este negocio y ojalá mis hijos y los hijos de mis primos, etc. puedan seguir con él. Todo el mundo quiere estar con su familia y en su casa. Se van pues para buscarse la vida. A ver qué madre va a querer que se vayan los hijos. El futuro ahora mismo pues está en ese, pero el día de mañana si la vida va siguiendo como forma va y se siguen yendo, pues ni esto ni nada pues va para poder comer. Antonia Caro ha vivido siempre en Ferreira. Aquí sigue ella, su marido y su madre. Sin embargo, sus dos hijos tuvieron que irse. Pues yo digo que a ver si la juventud tuviera trabajo y no se tuvieran que ir de su pueblo, porque en el pueblo una vez que tienen sus casas, todo el mundo tiene casas, la arreglaban, había movimientos y todo el mundo podía quedarse, pero aquí como no haya trabajo, los jóvenes se van. Alfredo Martínez, de 69 años, y Paco Vilches, de 91, vivieron los años duros de la inmigración. Como muchos en el pueblo, tienen lazos familiares. Yo me fui el año 69 a Alemania. Tú te viniste en el 70. La vida allí dura, muy dura. Había que trabajar, pero ganaba dinero, que a lo que nos fuimos. Veníamos de una época muy mala y allí en Alemania pues aprovechó los años, esos años que estuvimos allí, pues aprovecharlos al máximo. En la década de los 60, gobernador contaba con casi 700 vecinos. La mayoría tuvo que emigrar, no solo a Alemania, también a Cataluña, Baleares y a otras ciudades andaluzas. Alfredo y Paco volvieron. Sus hijos no han podido quedarse. ¿Qué va a pasar mañana? Pronto. Y digo, claro, los jóvenes se fueron a estudiar. Los mayores se retiraron y otros murieron. Sí. Ya ni nadie. Claro. Y ahora quedamos, ya ves tú. Y como no hay vida aquí, mis hijos, pues como todos los de él, pues están fuera. Cinco hijos que si hubieran podido vivir aquí, como otros muchos, se multiplicaría el pueblo. En Ferreira, Ana Gómez y María Tenorio también reflexionan sobre los motivos del despoblamiento en los paseos que comparten por el Camino del Castañar. Mis niños que se tienen que ir porque aquí no hay nadie, si es que no hay ni juventud. O sea, la otra noche que fui a comprar tabaco al bar y que estaba cerrado a las 8 de la tarde porque no había nadie en el pueblo. Tuvimos que ir a la Calahorra. Nosotros, pues porque ya dónde vamos a ir, porque yo no me puedo ir de aquí ahora mismo. Y sinceramente no me gustaría irme de mi pueblo. Hombre, a mí me gusta mucho estar en Ferreira. Yo, a mí el pueblo me gusta y se vive a gusto y se está bien, pero claro, llega un momento en que dices, ¿de qué vivo? Si no hay trabajo, no hay nada. Y mientras la pescadilla sigue mordiéndose la cola, en Gobernador, el consultorio médico sigue llenándose los martes y los jueves. Los niños continúan disfrutando del recreo en Ferreira. Natalia sigue repartiendo pan por las mañanas. Y los alcaldes prosiguen en su lucha por mantener los servicios públicos. Y la vida de estos pueblos sigue así su curso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!